¡Aplausos! ¿Dónde viene el viento? Y si es cierto que lo llevo Tu calor en mis huesos Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no queden días ni para estar contento Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Cuando no queden días ni para estar contento Tú que miras por la ventana con los ojos de nostalgia En la oscura habitación Y veo el bosque en tu cuerpo Donde naces flor de límite Que te busco y donde encuentro Que te encuentro y yo no entiendo Dime cómo huele el frío Y de dónde viene el viento Y para cada problema tú tienes ese remedio Tú eres el sol que calentan los huesos Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no queden días ni para estar contento Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Cuando no queden días ni para estar contento Quédate conmigo, no sé cómo Cuando no queden días ni para estar contento Quédate conmigo, no sé cómo Cuando no queden días ni para estar contento Cuando no queden días ni para estar contento Cuando no queden días ni para estar contento Tú, niña del sol de tarde En las canciones viejas de la tierra hasta la muerte Miquí Núñez, Alfredo García.